La delegación y huerúa con el fin del tribunal Gracias hermanos, peguemos con central, cada uno con su central y motomasara lista Por favor, ya guapo, guapo, mi, Andereta Lupi, delegados titulares, coave, ichiaki, suplente, a con gradería de fila, mi, Andereta, delegado Pedimos también que se repete la convocatoria que se ha lanzado en la gran asamblea del pueblo guaraya Gracias hermanos Concepción Concepción El mes 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 dos, uno, 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 dos, uno. Uno, 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 uno. Uno, 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 uno. Uno, 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 uno. Uno, 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 uno. Uno, 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 uno.